...del knockout, Santo Domingo, República Dominicana, el Chavo del Siete, Braulio Rodríguez. Un peleador presumido, hablador, prepotente, fanfarrón, prometió acabar con su rival, lo insultó durante días antes de la pelea y lo agredió físicamente antes del combate. Braulio Rodríguez, también conocido como El Chavo, se creía capaz de acabar con la carrera de una de las jóvenes promesas más grandes en el boxeo actual, pero al final sería él quien recibiría una lección de humildad. Braulio Rodríguez nunca ha sido realmente considerado un boxeador de alto nivel, sino todo lo contrario. A pesar de tener 19 victorias a su nombre, más victorias que las de su rival, la verdad es que Rodríguez nunca se había enfrentado a ningún rival decente. Todas sus victorias se habían sido en contra de peleadores con montones de derrotas o con rivales como él, con muchas victorias pero todas en contra de peleadores del más bajo nivel. A pesar de su limitada experiencia, Rodríguez aceptó enfrentarse a una de las promesas más grandes del boxeo, a la joven superestrella Ryan García. García, de apenas 20 años de edad, estaba encaminado a ser la nueva estrella más grande del boxeo, es decir, lo querían convertir en el nuevo Canelo Álvarez. Y la verdad es que sí hace sentido. Ryan García no solo era realmente buen boxeador, sino que ya era conocido por millones de aficionados debido a su éxito en redes sociales como modelo y actor. Puede que García no sea de los mejores peleadores del mundo en este momento, pero tampoco es que sea mal peleador. Y también es innegable que hoy en día Ryan García es de los boxeadores que más boletos vende y más dinero genera. Es decir, que este combate entre Braulio Rodríguez y Ryan García era un combate para que la joven estrella comenzara a ganar experiencia en el ámbito profesional poco a poco. Sin embargo, a Rodríguez no le importaba nada de esto. Él estaba convencido de que él le arruinaría la fiesta a García y a todos los que creían que el joven de ascendencia mexicana se convertiría en uno de los peleadores más famosos de la actualidad. Al Chavo Rodríguez le parecía una falta de respeto que todo el mundo pensara que un jovencito de apenas 20 años, es decir, 10 años menor que él, le fuese a pasar por encima. Y por esto se le hizo fácil a Rodríguez el comenzar a hablar de más. Braulio Rodríguez hizo un par de fuertes declaraciones. Por ejemplo, Pero además de estas declaraciones, Rodríguez decidió hacer una cosa más para hacer enojar a García. El día del pesaje, a la hora de estar frente a frente a ambos boxeadores, Braulio decidió empujar a García en pleno escenario. Una falta de respeto bastante grave y acto que calentó los ánimos de García, quien intentó regresarle al favor. Lo peor es que por haber aventado a García, Braulio terminó por también empujar a una de las edicanes presentes en el evento. Es decir, que una persona que nada tenía que ver con el enfrentamiento entre estos dos terminó ligeramente afectada por la actitud arrogante y llamativa de Rodríguez. García prometió castigar a Rodríguez por sus declaraciones, por haberlo empujado y por lastimar a la de Khan. Y la pelea comenzó, y ambos salieron a encontrarse justo en el medio del ring. García era el más propositivo, tirando más golpes que su rival. Sin embargo, el primer round estaba pasando sin demasiada emoción. Parecía que ambos estaban tomando los primeros minutos como un round de estudio y nada más. Pero con menos de un minuto restante en el primer asalto, Ryan García logró conectar un buen gancho a la cabeza de Rodríguez, y el peleador dominicano se fue al suelo. García in the black trunks, Rodríguez in the purple and white. Again, he will hold that left hand out there, and it is, it's bothersome to many opponents. Most people don't do that conventionally. García goes nicely to the body. García 13 knockouts in his 16 fights. When I spoke to Jesse Vargas, top 10 welterweight to the world before the fight this year, before one of the announcing teams, good hook! And Rodríguez goes down! That fast! Wow, that was, that was a perfect shot. He left him. It's over. Lipton with the count. Did he make it? Lipton's gonna make him step forward. Rodríguez, has he done enough? Yes, he has. 30 seconds left in survival mode immediately. A hard jam already. And Rodríguez is rocked. Right hand by García. He's tied over. Trying to survive. Rodríguez is badly hurt, obviously. He has my props too. He got up from there. I thought he was... Braulio Rodríguez logró levantarse y sobrevivir al primer asalto. Para el segundo round, el dominicano salió con ganas de demostrar que él se sentía en control del combate. Primero comenzó a quejarse de que García le estaba conectando golpes en la nuca. Golpes que no son permitidos. Pero el referí no hizo caso, ya que no era verdad. Luego Braulio comenzó a fanfarronear. A hacer gestos con sus brazos y a bailar al estilo de Mohamed Ali. Lo que sí es cierto es que Braulio salió un poco más agresivo para ese segundo round. Lo que mantuvo a García un poco más calmado. Y debido a esto, el dominicano se los arregló para salir sin problema alguno de ese segundo asalto. En el tercer round, el dominicano comenzó a tirar golpes por debajo del cintrón de García. Es decir, golpes ilegales. Y por ende, el referí le quitó un punto en las tarjetas. Los siguientes rounds vimos más de lo mismo. A un Braulio Rodríguez siendo prepotente. Fanfarroneando y tirando golpes de poder que no lastimaban a García, pero que lo mantenían apaciguado. García parecía estar esperando el momento perfecto para lanzarse con todo en contra de Rodríguez. Y por fin ese momento llegó. Rodríguez atacó a García al comienzo del quinto asalto. Y trató de lastimarlo. García se alejó de él. Soltó sus manos y lo derribó con el gancho de izquierda que puso final a pelear. Nóngos. Bueno, Rodríguez wants him to get him upset. Yeah. Look, I don't want to blame him for that. I call it nonsense. I do not blame Rodríguez. We're doing what he has to do to survive. Hey, he's the only one in there. And it's only him. I love those shots to the body. Good hard hook again. Because he can fight anybody at any time. Hard right hand. Wow. How did he weather that? Another one. And a hook. And down he goes. Esta fue la primera gran victoria de un Ryan García que comenzaba a hacerse de un hombre importante en el mundo del boxeo. Mientras que esta pelea fue el envío al olvido para Braulio Rodríguez, quien ahora solo utilizan como rival de prueba para todos los jovencitos que están encaminados al estrellato. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen que a García debió haber intentado acabar con Rodríguez mucho antes? ¿O acaso les hubiera gustado ver a Ryan García castigar un poco más tiempo al dominicano? Dejen todas sus opiniones en la sección de comentarios. Y si les gustó el video, los invito a darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Adiós. , gracias. ,ifica menosgres. , , , , , , ,